Adina, el caballero ballena, de 67 años, murió en una clínica de Valledupar, a donde fue remitido tras ser atropellado por un camión en el barrio Los Fundadores, en el municipio de Pailita, sur del Cesar. De acuerdo con los hechos, la víctima iba caminando por una calle cuando fue embestido por el pesado vehículo, ocasionándole graves lesiones que le causaron su deceso. Unidades de criminalística de la Policía de Tránsito practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal. El exceso de velocidad fue identificado como una de las principales causas de la fatalidad vial en este departamento, pero en términos generales, según autoridades, la imprudencia en las carreteras es el mayor motivo de los siniestros. Además de la alta velocidad, también figuran factores como avanzar en el carril contrario, no guardar la distancia de seguridad y, en el caso de los peatones, cruzar sin precaución. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.